hola qué tal cómo estamos bueno pues vengo con un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a hablar de perfumes vintage de esos perfumes que hace unos añitos que se hicieron y que conservan que todavía los podemos conseguir y que conservan ese halo de perfumes ochenteros noventeros no que tienen algo de particular y que no son para todos los públicos esto lo tenemos que tener muy muy claro y como siempre os recuerdo que podéis seguir en instagram en arroba anacondocenes punto profumi y que me haríais súper feliz si os suscribís a mi canal así que nada tengo dos de yves saint-logan dos de givenchy uno que no es que es de laura viajotti que creo que ya sabréis cuáles y dos que estos ya no se pueden encontrar pero son dos piezas que tengo la colección no piezas de museo casi y os las quiero os las quiero enseñar así que nada vamos a empezar con estos perfumes vintage bueno pues como he dicho hoy toca el turno a perfumes vintage todos los perfumes que os voy a enseñar aquí han sido creados en los años 70 80 y 90 creo que no hay ninguno que esté creado más allá de los de los 90 me parece actualmente han sido todos reformulados creo que sólo tengo uno que no haya sido reformulado el resto lo han sido pero sí que es verdad que siguen conservando este halo de perfume vintage que también os digo que no es para todos los públicos no es decir son perfumes que nunca recomendaría comprar a ciegas ninguno de ellos se tienen que probar y bueno pues hay gente que sencillamente no le gusta este tipo de perfumes están años luz de los perfumes que se venden o que se lanzan mejor dicho actualmente y bueno pues son ya clásicos vintage este es el primero que os voy a hablar es uno de la casa Givenchy y es este organza que si empezamos por el frasco aquí ya podemos decir vamos se nos alarga demasiado el vídeo este frasco es un frasco que es arte puro y duro no es decir este frasco representa a una mujer no veis aquí la la cintura y tal lleva como una especie el vestido con una especie de capa no siempre he imaginado yo y el tapón es pues lo que sería la la cabeza con el con una especie de moño y tal no yo lo encuentro maravilloso es totalmente ardeco modernista diríamos aquí en cataluña no estas formas así muy exageradas muy voluptuosas muy redondas muy curvas no bueno pues el frasco ya es una pasada y el perfume también actualmente si tú miras la web de Givenchy te dice que tiene tres ingredientes tiene jazmín tiene gardenia y tiene vainilla si tú miras en fragrántica te dan un montón de notas más pero evidentemente son las notas del perfume original que creo que fue creado por allí los años lo tengo por aquí por el año este es del 96 vale es decir evidentemente ha sido reformulado este que tengo aquí he mirado el batch coat y tiene unos casi tres años vale por lo tanto es la versión reformulada este perfume tiene una estela tiene una duración increíble en la página web de Givenchy este perfume lo describe me ha gustado bastante la descripción que hace en la página web de Givenchy dice la quinta esencia de la belleza temporal organza de Givenchy es la mezcla perfecta de refinamiento y sensualidad yo creo que va por ahí está esta voluptuosa fragancia compuesta por flores blancas realzadas con la vainilla revela con elegancia la sensualidad femenina obviamente es un perfume súper elegante es un perfume muy femenino es decir ahora vamos muy hacia lo lo unisex no y en los años 90 los años 80 es una pasada las fragancias eran totalmente separadas no es decir estaban no tenían nada que no existían prácticamente los perfumes unisex y están como muy marcados de los perfumes femeninos eran pues muy 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 florales florales esta es una explosión floral muy delicada con un punto dulce importante que se le da esta vainilla pero realmente es una es una joya es decir yo este perfume si vamos a las notas originales que nos dice Fragrántica que tiene tiene un montón claro lo han simplificado a tres pero en Fragrántica dice que tiene las notas de salida nuez moscada gardenia flor de naranjo bergamota y notas verdes en el corazón nardo jazmín madres selva iris peonía y macis en la base o en el fondo vainilla ámbar notas amaderadas madera de galla y cedro de virginia y este perfume me recuerda un poco salando las distancias a ese enamorado mío de el que flores de uvigan royal que el que flores de uvigan lo que pasa que allí lleva la miel y todo esto y es mucho más útil este es más aquí estoy yo no realmente es una fragancia como lo describe Givenchy en la página web voluptuosa sensual que no sexy y muy 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 femenina yo no sé es potente es decir es un perfume bueno pues para para ponerte en días fríos y tal y en espacios un poquito abiertos también porque si no ojo peligro que con esto puedes llegar a agobiar un poquito nada que ver con la original es decir estamos era mucho más mucho más exagerada mucho más potente pero a mí ya me está bien así es maravillosa sigue siendo maravillosa seguimos con otra de Givenchy no podía faltar aquí mi queridísimo amarillo que por cierto hago un llegan un llamamiento si alguien tiene un tapón original si se puede poner en contacto conmigo y me lo puede mandar yo le pago los portes de correos mandarlo y tal pero es que me haría gracia porque lo tengo aquí con esta cosa y realmente a mí él lo que es el tapón de amarillo a mí me encanta bueno aquí también lo simplifica y dice en el frasco que tiene gardenia mimosa y maderas preciosas punto pelota bueno a ver yo diría que tiene muchas notas más de hecho si lo miras en fragrantica tiene muchísimas notas más es un perfume de los años 90 estos noventero total es un perfume que que mucha gente es del 91 mucha gente se sorprende porque yo sabéis que siempre digo yo no soy de florales yo no soy de florales y de golpe no os saco este amarillo os digo que me apasiona este amarillo me gusta muchísimo no sabría decir el porqué porque no soy muy de perfumes así también quizás por los recuerdos que me trae que son muchos es un perfume que yo usaba a los 16 años cuidado y es totalmente femenino es que lo vuelo y me viene una nostalgia espectacular a veces hasta me emociono como ahora oliendo este perfume no lo sé bueno momento bueno pues no sé qué me pasa hoy que he intentado hacer un vídeo explicando lo que me evoca esto y he tenido que volver a cortar así que nada no es igual no tengo el día tonto hoy no lo explico la cuestión es que no soy de florales y que este perfume no sé si es por lo que me evoca o por qué pero me encanta esto tiene un montón de notas no sólo estas tres y ha sido reformulado yo este perfume de aquí no es o sea es justo antes de la reformulación tengo que decir también que es una reformulación bastante acertada porque se parece bastante bueno se parece bastante es prácticamente igual diría yo pero es como que le falta le faltan en algunas notas yo por ejemplo en este aroma de aquí vuelo mucho la mimosa no sé es una nota que en mí destaca mucho y de hecho en en chivenchi y aquí en el frasco y tal destacan esta nota de mimosa entonces en mí también se manifiesta mucho esta nota de mimosa y es una de las que eche de menos en en esta reformulación pero tengo que decir que dura yo creo que bastante yo creo que no sé si igual que el original pero de unido que decimos en cataluña y la estela es considerable tiene no tiene un montón de notas pero tiene notas muy vintage tiene notas como la mimosa el clavel vale que son notas que ya no los encuentras no las encuentras en algunos perfumes actuales en la mayoría el clavelio es una nota que yo creo que ha desaparecido prácticamente y luego está el ylang ylang el nardo la gardenia no es decir hay un montón de flores hay melocotón en la salida hay ámbar hay sándalo hay maderas no es decir hay de todo yo creo que es un perfume que es que tiene todas las notas o poco le falta y ven si actualmente la página web describe amarillo como un perfume perdón un perfume estoy diciendo perfume y lo bueno es que esto es no de toalette lo que pasa que dura y la estela y tal es brutal persona de toalette la define como femenina suave y sublime para mí es femenina y sublime suave no tanto porque esto esto bueno amarillo es el símbolo de la feminidad radiante y llena de felicidad este o de toalette revela los placeres de la vida y la simplicidad de los momentos alegres con unas notas dulces que evocan las costas del mediterráneo a mí las costas del mediterráneo no me las evoca ya os digo que a mí es me evoca cosas o fiestas familiares muy 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 de de invierno de navidad y tal pero sí que está muy muy unido a recuerdos felices y por lo tanto es un perfume que aunque me pueda poner nostálgica me pone de buen humor y cuando necesito un poco de tal me pongo amarillo me va es vamos espectacular así que me encanta amarillo además sabéis que significa bueno que que ha hecho aquí como una especie de juego de con las letras no cambiándolas de sitio y tal y es como mariage y dicen que es un perfume el típico perfume como de novia y tal es elegantísimo es femenino es alegre es una gozada y esto dura y tiene una estela espectacular ojo con las atomizaciones seguimos con otro perfumito esta vez vamos a irse a logan es un perfume que este sí que ha cambiado muchísimo pero que a mí también me evoca un perfume vintage un aroma vintage y por eso lo saco pero realmente ha cambiado un montonazo os estoy hablando de parís concretamente y ahora tengo lo de parfum si antiguamente en los años 90 existía solo la versión de toilette y me ha sorprendido porque he empezado a buscar aquí tanto lo de toilette como lo de parfum y en la página web también de ips salogan y no está vale es decir no me ha costado bastante encontrarlo y tal yo no sé espero que esto no no sé no lo hayan descatalogado ni nada de esto porque no es igual pero es un clásico y es una maravilla de perfume a ver este perfume ya sabéis esto lo he hablado también en otros vídeos me recuerda mucho a mi infancia este parís bueno este no ese que era se lo ponía a mi madre cuando teníamos un evento pues es no importante es decir yo que sé navidad no cuando o si ella salía a cenar con mi padre o iban al cine o al teatro lo que fuera se ponía a parís desde tengo relacionado como momentos como muy felices de mi infancia y me transporta también a esa época según mi madre ya os lo he dicho muchas veces mi madre dice que esto no se parece nada a lo que fue ni este ni lo de toilette bueno lo de toilette dice que bueno mira todavía pero que no yo a mí sí me recuerda a ese aroma evidentemente ella lo llevaba más sí que es verdad que mi madre tampoco tiene una memoria prodigiosa para perfumes vale porque el perfumero era mi padre no mi madre pero bueno lo vamos a creer yo a ver no diría que es idéntico ni muchísimo menos pero a mí sí que me recuerda algo me recuerda más en lo de toilette que no lo de parfum es decir el del el de taponcito rojo pero todos modos quería hablar como de él de este perfume como un perfume vintage es un perfume que a mí me gusta mucho lo encuentro muy elegante tiene rosas y violeta vale que son una combinación que a mí me vuelve loca y según la web de ips a logan tiene en la salida violeta y bergamota de azahar en el corazón rosa y lirio y en el fondo madera de sándalo ámbar y vainilla realmente son notas súper bonitas pero es un perfume que promete una cosa y luego no la cumple no es decir cuando sale la salida es espectacular es potente se nota mucho la rosa en el lo de toilette para mí sí que se nota más la mezcla rosa y iris e iris perdón aquí se nota mucho la rosa es una rosa bastante estridente que a mí me va bien porque ya me gusta no pero es como muy aquí estoy yo vale es un una rosa fresca un pétalo de rosa sí entonces bueno este perfume no cumple como digo con lo que aparenta no es decir cuando tú la sprayas dices esto va a ser potentísimo además es el eau de parfum y como que se pierde por el camino no es decir se va desvaneciendo es un aroma que dura poco los perfumes de ips a logan bueno pues tienen un precio y yo realmente si tuviera que volverlo a comprar yo me lo compré porque lo de toilette me lo bebí vale o sea me encantó y lo gasté súper rápido y dije venga va voy a probar el eau de parfum esperando que tuviera un mejor rendimiento y casi que prefiero el eau de toilette vale es decir yo si tuviera que volver a comprármelo me compraría el eau de toilette es decir este dudo que repitiera de todos modos es un aroma ya digo que se quiere asemejar a los perfumes vintage y este perfume no es vintage es decir la versión de parfum es de los años 2000 sí pero sí que es verdad que bueno tiene algo de antaño y al menos es un homenaje a ese parís a ese fabuloso perfume a ese fabuloso o de toilette mejor dicho de ips a logan seguimos con otro este creo que es el más antiguo en cuanto a creación creo que es del año 72 me parece y estoy hablando de rive gauche este perfume perdón este o de toilette tiene un rendimiento espectacular vale os lo digo esto es uno de toilette pero es alucinante el frasco es muy cutre sí es decir esto es como yo cuando lo vi dije es como que casi que se mueve es muy cutrillo es pero bueno no es un ips a logan en cuanto a además es un es un frasco que no me ha gustado nunca realmente lo veía y decía puf que pereza pero un día decidí probármelo también os digo que es un perfume que si lo hubiese probado hace 10 años no me hubiese gustado vale pero lo probé y dice madre de dios que es esta maravilla es un perfume que este sí que es bueno yo os lo prohibiría comprar a ciegas es muy 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 particular pero en su momento de hecho siempre se dice que es un perfume muy moderno y tal y de hecho lo debería ser pero es que actualmente también es moderno porque no tiene nada que ver con lo que hay vale entonces muchas veces pues esto de las vainillitas y tal nos gusta mucho es la primera que nos encantan estas vainillitas pero hay días que dice saber pero es que quiero oler diferente tengo todo aquí la colección de perfumes y prácticamente siempre y más de lo mismo más de lo mismo quiero oler diferente bueno pues esto con esto vas a oler vamos diferente no lo siguiente porque es súper particular las notas que dice ipsa logan que tiene es en la salida bergamota aldeídos lan y lan y fresia las notas de corazón rosa y jazmín las notas de fondo betivert almizcle musgo de roble y mierda este perfume ha sido reformulado y de hecho cuando tú lo esprayas te viene un aroma aldeídico jamonoso que a mí me echa un poco para atrás realmente cuando lo esprayé dije uy dios mío esto no es para mí pero la maravilla de este perfume es el secado y el secado es lo que sí se parece mucho a lo que fue rifos no tendrá la misma telas si queréis no tendrá la misma duración ya sabemos el por qué no porque porque ahora utilizan otros otros componentes y tal que antes se podrían utilizar ahora no bla 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 pero el secado o sea el aroma que es definitiva también lo que nos interesa no el aroma del secado sí que se parece muchísimo a ese rifgois original de los años 70 80 la salida no de hecho a mí la salida me espanta un poquito cuando me lo pongo digo buff pero luego ya al cabo de un rato digo qué maravilla es decir es un secado que es o sea huele como a limpio pero a la vez es moderno pero a la vez es diferente es sexy es pero es sexy sin ser oscuro no sé si me entendéis no es decir es algo de hecho lo describe la web de yves a logan espérate que he encontrado lo de la versión francesa y mejor que no porque si escucháis mi francés bueno mejor no mejor no escucharlo dice rifgois o de toalette vaya por dios que se está moviendo esto es libre sexy e impredecible expresa la quinta esencia de la modernidad vale es decir realmente es esto es un perfume diferente sexy femenino pero eso sí probarlo por favor antes esperar después de ese esprayado inicial esperar el secado y me contáis porque es para mí maravilloso y el siguiente perfume es otro super vintage de los años 80 y es este roma de laura viaggiotti que yo este perfume lo usé pues a inicios del año 2000 cuando después de venir de mi erasmus en roma me enamoré de roma y todo lo que tenía que ver con roma tenía una mínima relación que tenía algo de roma yo me lo ponía me lo compraba etc y pero yo estupenda este perfume es un perfume que ahora mismo me cuesta pero yo me lo había puesto un montón vale es decir que ojo ya digo años 80 este perfumito de aquí tiene un montón de notas volvemos otra vez con las notas estas que os decía vintage es totalmente de clavel la nota de salida o las notas de salida son pomelo menta bergamota grosellas y jacinto las notas corazón clavel jazmín rosa y lirio de los valles y el fondo mirra ámbar vainilla sándalo musgo de roble pachulí y almizcle ahí si ves perdón bueno esto dicen que se parece al dune de cristian dior lo que pasa que para mí dune de cristian dior era más un poquito más bajadito no esto es como muy muy romano no que son muy exagerados los romanos yo vi este esta columna del panteón de agripa me la imaginé y dije para acá para ella que viene para casa que va y me encantó vale me encantó actualmente es un perfume que yo lo tengo pero me lo he puesto pues no sé muy 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 poco igual en algún día muy frío en alguna circunstancia o si estoy muy nostálgica o tal pero es un perfume que realmente me cuesta es un perfume totalmente vintage con un puntito jabonoso pero a la vez tiene un punto ambarado con este ámbar con esta mirra que tiene esta vainilla tiene un final como dulcecito vale es un perfume que tampoco no tiene la estela en la duración que tenía antaño pero realmente yo creo que está bien conservado que se parece bastante al menos como yo lo recuerdo de los del principio de los 2000 no sé los años 80 porque realmente no me lo había puesto nunca es un perfume que se veía mucho este roma de laura viagioti y cada vez se ve menos sí que es verdad que laura viagioti lo que ha hecho es adaptar un poquito los perfumes no ya he hecho me parece uno que se llama amor roma o algo así que es un poquito más tirando a angel nova para haceros una idea es decir mucho más actualizado este es súper 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 vintage vale es decir que esto también no os lo compréis a ciegas o les lo primero pero no es un perfume es decir es un perfume que cuando lo sprayas desde uff esto que es pero luego acaba teniendo esta parte así más dulcecita más amarada y a mí me gusta lo que pasa que sí que es verdad que no encuentro actualmente el momento para ponérmelo es decir de todos los que tengo pues prefiero muchos otros antes que este pero no es un mal perfume y es súper 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 vintage es decir yo vuelo esto y me transportó a principios de los años 2000 estupenda yo que estaba cuando cuando volví de mirasmos que hice en roma así que espectacular bueno ahora os quería enseñar esas dos joyitas que tengo por aquí que me las compré en gualapop que me sorprendieron porque es decir la salida no sí que realmente porque creo que es lo que cambia más la salida pensé digo esto estará estropeado pero no el secado es igualito igualito que yo no recordaba son dos joyitas que usaba yo en los años 90 o sea yo iba al cole con con estos perfumitos y pensando un día también en los perfumes que utilizaba y tal yo siempre he sido de tener más de un perfume es decir nunca he tenido solo un perfume no porque me han gustado toda la vida los perfumes y estos concretamente me acuerdo este de aquí son vuestro ya este eugén de flea flea este de aquí no sé si os acordáis la la está sí o no os acordáis que además estás y van sin sin atomizador ni nada es decir esto es a chorro a chorro a chorro lo veis sí sí completamente este perfume ahora cuando lo huelo digo uff tiene alcohol pero cuando me lo pongo en piel alguna vez no que me lo pongo en piel en el secado es este es el que me encanta o sea es el que más me gustaba de estos de eugén que habían un montón no sé si acordáis había el garzón que también me gustaba mucho uno que creo que se llamaba bohem que era así más rojo pero a mí este lo encontraba súper delicadito con ese secado de florecitas no muy un poco anaís a naís no era la época del hype de la raíz a naís yo creo que este era por el estilo de la raíz a naís mucho más baratito este eugén era mucho más baratito uno de toilette de l'oreal espectacular me gustaban todos incluso bueno el vísteme eugén vísteme con tu frescor si el verde me encantaba pero este era mi perfume es que fue mi perfume de octavo y entonces yo lo huelo y me transporta allí y es una gozada o sea es una gozada la el poder que tienen los perfumes es alucinante de verdad me encanta me encanta y me encantaba el frasco más grande tampoco lo veo tan pero en ese momento me encantaba el frasco y el siguiente que os quería enseñar es uno que yo empecé a usar cuando ya empezaba a salir un poquito que subo que esto pues debería ser primero de bub segundo de bub no que nos llevamos aquí al lado del cole a tomar algo y era como así como más atrevido y es este no sé si alguien lo recordará este trive de aquí que de coty esto era una es ver esto y me viene a la cabeza los pósters de sensación de vivir que tenía la super pop la ragazza os acordáis esas revistas que hacías esos test y tal las primeras historias así que te gustaba uno que te gustaba el otro esto o sea este frasco me lleva a todo esto es que es una una gozada y el aroma también este aroma también me sorprendió pues la vida digo lo compré en gualapop a un precio muy muy baratito que pensé digo mira si me sale mal pues pero estoy muy contenta estoy muy contenta porque guau es que se parece un montón este perfume era buenísimo yo no sé si alguien lo utilizó era es potente me recuerda mucho este perfume que también era creo creo que este era la versión más barata me recuerda mucho a otro perfume que era espectacular que ya digo yo si lo volvieran a hacer me lo compraba de cabeza el don algodón suspiro no se os acordáis bueno pues este se parece mucho al don algodón suspiro para que os hagáis una idea y yo con este escribo con este saldría a la calle realmente o sea es que lo estoy oliendo y digo no me los pongo no sé por qué no me los pongo ese a ver este es más complicado el leuchín no porque es así como un poco a chorro y tal pero este me lo podría poner perfectamente y no sé por qué no me lo pongo huele bastante bien sí que es verdad que tiene un puntito no al alcohol cuando sale la duración no sé yo si duraría mucho esto no pero pero no sé es que me encanta no sé si os acordáis pero es alucinante en fragántica está me hizo mucha gracia verlo en fragántica está y creo que allí también lo comparaban con el don algodón suspiro que era una maravilla don algodón suspiro era o sea estaba el don algodón que era así más de niña buena que actualmente todavía está y el don algodón suspiro el don algodón que era así más de día así de juerga fiesta y más oscurito este lo he visto en el algodón suspiro en wallapop a un precio prohibitivo pero ya os digo este para mí también es vintage bueno pues hasta aquí este vídeo nostálgico vintage y ahora me ha quedado el aroma este del tribe este que como aquí como en toda la habitación y realmente es que es que es a lo que olía esta habitación pues allí por los años 90 que 93 94 por ahí por ahí de hecho no sé qué año es pero es que yo creo que que estará por ahí así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo a mí sí me gusta mucho hacer estos vídeos y recordar cosillas aunque a veces me da ese amago no que he tenido que hasta hasta que cortar el vídeo pero oye estamos hechos de recuerdos así que estupendo y los aromas nos recuerdan muchísimas cosas así que nada espero que os haya gustado el vídeo y eso nos vemos por aquí muy pronto